Hola, ¿qué tal canallas? Aquí Hugo Márquez en vuestras pantallas. Hoy vamos a probar las nuevas Superfly X Elite de Fútbol Sala con un Crossbar Challenge y luego mi padre me va a tirar penaltis. ¡Vamos a ello! ¡Vamos a ello! Me acabo de hacer tres Crossbar Challenge, ahora mi padre me va a tirar unos penaltis. Bueno chicos, esto es primicia. Ahora le voy a tirar un penalti a Hugo. Y si se lo para, si te lo paras Hugo, tengo una sorpresa en casa para ti. Si no te lo paras, no te la doy. Vale. ¿Qué te imaginas tú que puede ser la sorpresa? O sea, parad y poned en comentarios qué creéis que es la sorpresa. Yo creo que la camiseta de Uruguay, que no la tengo. La camiseta de Uruguay me la lleva pidiendo mucho. Bueno, ya lo veremos. Primero te voy a tirar el penalti. Y si te lo paras, vamos a casa y te doy la sorpresa, ¿vale? Venga. Venga, cúrretelo. ¡Gracias! ¡Gracias!